Muy buenas noches estimadas y estimados estudiantes del módulo de repostería tengan ustedes la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy a la elaboración del proyecto de CREMOLAR proyecto número uno en elaboración de CREMOLAR para esta sesión se le van a dar las indicaciones mediante fichas informativas ficha de operación, ficha de costos que vamos a desarrollar el día de hoy a continuación vamos a indicar los insumos que se van a preparar bien estimados estudiantes para empezar debemos contar con nuestro material informativo como es nuestro portafolio, portafolio donde estén nuestras recetas nuestras recetas de trabajo, todo lo que vamos a trabajar adicionalmente debemos contar con nuestros uniformes de color blanco uniforme o túnica de color blanco sujetador de cabello, chaqueta o delantal medidas de los protocolos de cuidado higiénico en este contexto como son las mascarillas, los guantes y el alcohol desinfectante siempre trabajando con el alcohol, cada vez que cogemos cada cierto rato debemos desinfectarnos las manos entonces, bajo estas condiciones vamos a mostrar los insumos que vamos a trabajar que vamos a necesitar en la preparación de la CREMOLAR para el desarrollo de nuestro proyecto de la preparación de CREMOLAR vamos a emplear básicamente los diversos sabores de frutas pueden ser mango, lúcuma, fresa, guanábana, de acuerdo a nuestro alcance en este caso vamos a emplear mango y fresas básicamente mango y fresas, luego el azúcar, el azúcar, el CMC viene suelto a granel o también viene CMC como con el nombre de estabilizador, CMC estabilizador la marca muy conocida, marca Flatello también hay presentación de las esencias en esta misma marca puede ser las esencias de fresa esencia de fresa, esencia de lúcuma hay también esencia de mango esencia de mango si ya vienen con sus colorantes respectivos si va a trabajar la esencia de fresa esencia de fresa, si es transparente puede ayudar a dar color con el colorante de fresa colorante rojo, colorante rosado si no pueden emplear la esencia de vainilla para proceder a elaborar la CREMOLAR ahora contamos con los insumos como la fresa, el azúcar, el CMC y el agua hervida, fría en este caso CREMOLAR de fresa, en este orden la fresa, azúcar blanca, el CMC, agua hervida esencia de fresa y su colorante respectivo esencia de fresa y su colorante respectivo vamos a necesitar una licuadora licuadora, para proceder a licuar muy bien para empezar a preparar la CREMOLAR de fresa vamos a proceder a mezclar el azúcar granulada con el CMC una vez mezclada vamos a licuar la fresa vamos a licuar la fresa ahí tenemos luego vamos a incorporar vamos a incorporar el agua allí primero una mitad luego el azúcar con el CMC la función del CMC es que cuando eh introducimos la el CREMOLAR al freezer no se vuelva hielo hasta ahí ya debemos saber cuál es la función del CMC vamos a proceder a incorporar también opcionalmente medio jugo de medio limón extraen su pepita jugo de medio limón muy bien tenemos incorporado allí la fresa el azúcar CMC agua hervida fría y jugo de medio limón luego tapamos para proceder a licuar espero que hasta allí no estén al tanto atentas y atentos ah y muy bien tenemos incorporado allí la fresa el azúcar CMC agua hervida fría y jugo de medio limón luego tapamos para proceder a licuar espero que hasta allí no estén al tanto atentas y atentos vamos a verter en los moldes o recipientes donde vamos a resligerar 1 2 la cantidad que va a resultar es según la proporción de la receta si una receta completa media receta o un cuarto de receta también puede ser de acuerdo al molde pueden ver en moldes grandes pequeños o medianos y le van a poner su precio y lógicamente cada uno de ustedes va a tener distintos precios si yo quiero calcular en tamaños pequeños no voy a poder calcular acá en molde grande en este molde en este recipiente no voy a calcular igualar el volumen entonces trato de utilizar el mismo tamaño el mismo tamaño del recipiente para poder calcular el precio de venta ya que todo está en uniforme del mismo volumen ya puedo calcular el precio de venta unitario luego mientras se prepara se desligera nuestra cremolada es que es tan sencillo preparar cremolada de diversos sabores mientras se desligera vamos a preparar nuestro cálculo de costos para lo cual una vez que termina de un tiempo de 20 minutos ya deben conectarse a zoom para explicarles la elaboración de los costos costos para hallar su precio de venta unitario para llevar a refrigerar vamos a tapar cada uno de nuestros recipientes para evitar que se caiga cualquier impureza sobre nuestras cremoladas le tapamos bien de no tener tapas lo pueden hacer también sin tapas pero teniendo bastante cuidado teniendo bastante cuidado en este caso voy a tapar todo todas nuestras cremoladas muy bien y a la hora de servir para la hora de servir yo debo alistar mis sorbetes mis sorbetes o cucharitas pero para la hora de servir muy bien vamos para llevar a refrigerar vamos tapar cada uno de nuestros recipientes para evitar que se caiga cualquier impureza sobre nuestras cremoladas sobre nuestras cremoladas lo tapamos bien de no tener tapas lo pueden hacer también sin tapas pero teniendo bastante cuidado tomando bastante cuidado en este caso voy a tapar todo todo nuestras cremoladas y a la hora de servir para la hora de servir yo debo alistar mis sorbetes mis sorbetes o cucharitas pero para la hora de servir muy bien vamos acá tenemos ya la cremolada fíjense cómo está ahí está ahí está no está congelada no está hielo pero ya se ve la cremolada los hielitos en granos están muy apetitosos y sabrosos la cremolada de fresa la cremolada de fresa